¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Dart Revan 396. Trae el sticker viejo de esta tienda. También se lo puede encontrar con sticker Special Edition. Y hace poco vi comentarios y fotos donde publican que se está restockeando este. El restock ahora se lo encuentra con el nuevo sticker de GameStop, que sería el redondito rojo. Como se puede ver, este Pop es exclusivo de GameStop. Yo hace años jugué Cotter y recién este 2024 volví a jugarlos. Los vi regaladísimos en Xbox Argentina y dije, bueno, vamos a jugarlos nuevamente. Regalados, literal, creo que a unos ciento y pico de pesos. Que con impuestos y todo quedan a unos doscientos y pico. O sea, no llegan ni a un cuarto de dólar. Y fue ahí que creé la necesidad de tener todos los Pops de Cotter. Ya sea Cotter 1 o Cotter 2. Que justo este año le regalaron algunos personajes de Cotter 2. Así que bueno, poco a poco los voy a ir sumando. Ya tengo un camino a Dart Malak, también la caja que trae a Bastila y a Jedi Revan. Y ahora estoy esperando a que GameStop ponga ofertas para comprar los nuevos que sacaron este año. La verdad es que tremendos popasos. En cuanto a este Revan, la verdad es que es espectacular. Sin lugar a dudas, es de mis Pops preferidos de Star Wars. Me encanta el diseño de este personaje. Ahora que hablamos de Cotter, creo que hace poco vi que están haciendo un remake del 1. Quizás atrae a nuevos jugadores que no lo hayan jugado antes. Ya que los primeros, la verdad que los gráficos, no son una locura. Cotter 1 tiene más de 20 años desde que se estrenó. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Vamos siempre a recordarles que si gustan pueden seguirme en Instagram. Ahí suelo publicar alguna que otra novedad. Ahora sí, yo con esto me despido. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este pop a ustedes. ¡Gracias!